Ahora entonaremos el himno número 141, Alabadle. Alabadle, fiel salvador compasivo, En sus brazos, Él llevará a sus hijos, Guardaralos, siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, En sal, sal, le himno de santo amor. Alabadle, fiel salvador compasivo, En por nuestras, falta su vida, Dios. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en golgota murió. Alabadle, gloria, nuestros pesares, Lleva, alabá, tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, En sal, sal, le himno de santo amor. Alabadle, fiel salvador compasivo, Jerubines, que obedeceis su ley. Cristo en gloria, reina por siglos de siglos, Nuestro amo, dado profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, Vienes, sí, del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, En sal, sal, le himno de santo amor.